Hola, hola chicos, muy buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo canal donde somos una piña Hoy volvemos con un episodio de Knights of Honor Sovereign 2 Joder tío, nuestro puto clérigo es inútil Estamos aquí con la lucha Vale chicos, pues en el último capítulo habíamos conquistado Palma Lo cual necesitamos Traer aquí a un clérigo Estamos muy de conquistas, igual lo mejor va a ser reclutar a un clérigo Vamos a venir aquí Porque yo creo que esto ya está visto para la sentencia Venga Castilla ¿No es problema serios con los almanes y no podemos lidiar con ellos? Vale, déjame pensar De acuerdo Sí, esto vamos a hacerlo Pues déjame pensar Si termina esto Vamos a necesitar otro clérigo, tío Voy a sacar otro clérigo Nosotros siempre brillan en ti Nuestra población está rebelde Más tropas han venido para ayudar en nuestra batalla Vale, a ver Esto no me sirve mucho Escritura Yo creo que voy a meterle esta Me siento enlajiente ahora La meto esa para recuperarnos En la batalla A ver, tienen todos Palma, no A ver, ¿cuántos tengo? Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Nueve Aquí podemos meter en Palma A este A pronto, vamos a brechar sus defensas Los rebeldes han colocado sus manos malas en nuestro ejército A ver, a ver, a ver, a ver Que tengo rebeldes Que coño Yo no tengo un ejército Si es que no tengo ejército Esto no puedo Voy a llevar a estos Aunque sea Y que vengan aquí Nuestros soldados Están subiendo A ver Olvidar oportunidad Propagar religión ¿Dónde? Esto me da suda A ver si este consigue hacer esto Bueno, ha vuelto a fallar Éxito Olvidar oportunidad De acuerdo De acuerdo Joder, tío No puedo, tío Necesito más de estos Pasta tengo ¿Este qué está haciendo? Yo no sé para qué le mando a hacer esto Eh, deja de hacer esto Adoptar población Palma No tengo para hacerlo Genial Uf Que agobio, de verdad ¿Se dio Murcia aquí, tío? Te mando la puta vida Sire La cultura Ha spread A otra provincia ¿El qué? ¿La cultura Burdeos en nuestra provincia? Vale De acuerdo ¿Dónde tengo a mi Caballería? Joder, tío ¿Eso tiene rebeldes? Toca a los pies ¿Eh? Yo voy a matar a los dientes En este dungeon Uno por uno ¿Qué hacen aquí los almoradios? La guerra con Francia Me jode Que no me das ¿Podemos finalizar la paz? Por favor Francia ¿Con quién está en guerra? Es que tiene mazo guerras abiertas Francia Por eso no me están atacando a mí Porque tiene un ejército ahí, eh Oye, ¿cuándo acabamos con estos, tío? ¿No? Parece increíble Nuestros enemigos te desean Signar por paz, mi señor Ah, es más fácil Vengan si esto va a entreter Nuestros odores O sea, va a entreter Sí Rechazar Rechazar Eh, olvidar la oportunidad Necesito fe Propagar religión Lisboa Esto sí que lo necesito ¿Puedes, por favor, convertir Padajoz al catolicismo? Dios, si esto no La cultura no está subiendo Hay nada ¿Qué dices? Olvidar Un de nuestros knights No gobierna una provincia Puedes confiar en mí Joder Un reino católico Ha sido expelado De nuestra iglesia Voy a governar en una provincia Con las formas de Dios Oye, ¿la ha seguido este qué? Se van a quedar sin comida Antes que yo, pero vaya Que yo también me voy a quedar sin comida May God bless you, my lord Vamos a adoptar Palma Algún día de estos ¿Esto cuánto le queda para rehacerse? Queda, le queda Vale, aquí estamos ganando Eso está bien Vamos a darle un poco de velocidad Vamos a darle un poco de velocidad Vale, estos fuera Que vengan a la Pamplona Este ejército me lo voy a hacer bueno Bonito La nobleza aumenta Gracias a A los rebeldes Vale Vale Bien Ampastiduken Reino destruido Vale Ok Esto, ¿cómo va? Vale Estos van a caer ya Bajos No hay forma, tío ¿Esto lo puedo hacer ya? Sí Palma Venga ¿Por qué me ha enviado? Tal, tal, tal Olvídate No puedo esperar Para escuchar tus ordenes ¿Colejaste todas las tasas? Expandir comercios Necesitamos más saquitos Son inigualables ¿Los concificios van primeros? Olvidaos Vale, esto está ganado Se quedan sin comida ya Maravilloso todo Aquí podemos sacarnos más cosas Vamos a comprar esto Me gustaría hacer Esto me da levas, ¿no? Construimos esto A ver, aquí el mercado me lo puedo cepillar Una mala Esto lo voy a hacer seguro La duda es si hago el comercio fluvial Esa es la gran duda Ole Puff Si es que me ocupa Es que me quitanse cuantas levas Tierras reales Como van de comida Están puerísimas, ¿no? Las reservas de comida Necesitadas en el ejército de defensor El hambre lleva a la caída A la moral Y a una baja más rápida La resistencia Nosos ejércitos Están puerísimas Tío, pero que se compartan los suministros Ah, no entiendo ¿Esto qué es? Comida del defensor Resistencia Está costando ese asedio a la vida, chaval Vamos a ver la velocidad Mi lor, nuestra asedio ha sido interrumpida Mi misión no fue pensada ¿Quién? ¿Quién me ha interrumpido? Ahora ataque Un mensaje diplomático ha llegado Eh... Déjame pensar Los defensores de la ciudad de Morcia Están intentando romper al serio De acuerdo La opción de población falla ¡Joder! Macho Solo fallan, tío Todo Castilla Déjame pensar Olvídate Esta me interesa Yo obviamente Ahora mismo No voy A meterme en ninguna guerra más Es un puto suicidio Vale, quitamos dos más De hecho podemos estar cancelados Necesitamos levas Amansalva Y fe A ver Aquí me da mucha fe Burdeos Vale, dame esto Bien Bien Bien, bien Bien, bien 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 Sire, hemos ganado nuestra guerra. Sire, hemos conquistado otra provincia. Sire, hemos plazado nuestra nobilidad. ¿Los ejércitos han aplastado la resistencia? Ven. Tú vas a venir aquí. Este tiene que reponer, pero creo que aquí no puede. ¿Podemos marchar? Puntuación fama. Sire, hemos completado un upgrade. Tu mayor mayor de los reyes y su rey. ¿Esto qué es? ¿Asienta de dos costeros? ¿Vale? Si es dos. Vale, si yo creo que esa será la que mejor tengo para hacer cosas religiosas. Guau, pero es que en Burrio se pueden hacer demasiadas cosas. Si igual esto, me da igual. Hemos sido azufre. Vamos al mercado. El árbol de cultivo tiene tres. Es que es como para no hacer esto, ¿sabes? O sea, cien por cien. Habría que hacer estas tres. Estas tres, y hay que ganar dos. Pues el azufre se va a quedar sin nada. A estas dos y fuera. Capacidad de libros alcanzada. Bien. Un día bendecido. Voy a usar mis habilidades por bien. Señor, los enemigos enemigos han invadido nuestras tierras. Me cuento por el conocimiento. El enemigo está invadiendo uno de nuestros tierras. Me siento enloquecido ahora. Esta es una buena estrategia. En el camino. Estamos jodidos, eh. ¿Que tengo que ir con estos? No. Es que si pudiese meterme alguno de estos... Voy a esperar un turno para meterme uno de estos. O sea, un turno... Un poco para tener 500 aquí. Mi hermana es tu, señor. Señor, tenemos el derecho de reclamar algunas tierras. Están en tierras. Hemos recibido un mensaje diplomático. Vale, 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 vale. Me han dado Marsella. Maravilloso. Simplemente maravilloso. Vale. Genial. Eh... Bien, Marsella es nuestro. Ojito, eh. Entre pactos y mierdas. El problema... Guaida tu camino. Uno de nuestros castellos está bajo desecho. Por Cristo y la gloria. Una nueva cruzada viene. Y aquí... Y aquí... Más cositas de levas. Vale. Necesitamos levas a mansalva. Los tropas hostiles han plundido nuestro settlement. ¿Qué? ¿Dónde? Ah, esto es... Bueno, tío. No puedo hacer todo. ¿Qué queréis que os diga? Los enemigos están quemando uno de nuestros settlementos. Señor, nuestra fama nos ha llevado a convertirnos un gran poder. Hemos convertido en gran potencia. Bien. Cruzada contra Damasco. Genial. El enemigo destruido. Maravilloso. El enemigo saqueado. Pues vale. Supongo que voy perdiendo. Pero suerte. Porque a esto me lo voy a comer. Este estanzarago se lo voy a curar. Bueno, tengo levas. Pero no puedo hacerlo. algunas de nuestras tierras están no governadas, mi señor. Una nueva rebelión destruye nuestras tierras. Eh, vamos con Palma, primero. He puesto mi confianza en tu pérdida. Nuestros troops son bajos en suplices, sire. ¡El viento está con nosotros hoy! ¡Joder, espérate! ¡Atención! Nuestros troops no tienen comida. Un mensaje diplomático ha llegado. ¡Esta es una buena estrategia! ¡Los rebeldes están jodiendo nuestro settlement, mi lord! ¡Ya lo sé! ¡Que están jodiendome los rebeldes! ¡Ya lo sé! ¡Dios! ¿Pero qué pasa aquí? ¡Están jodiendo como huesos! Sire, hemos angustiado a nuestros mercantes. Uno de nuestros settlementos ha sido pillado. ¿Cuál es tu deseo? Vamos a por estos. Y ahora los ganamos. ¿Por qué los mercaderes? Vale. 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 ¡Que no tengo comida! ¿Cuánta comida hay? 18, no puedo creer Venga, joder ¿Qué me han matado? ¡Adiós! Y si su problema es, no para de detener Vamos a acabar primero con estos Lo están dejando Loco ¿Crees que holding a un priest en un dungeon es una buena actitud? Mandos ha fallado Pero mi fe es fuerte Los enemigos han pillado uno de nuestros setembro Nosos ranks fueron reenforcados por otro ejército ¿Dónde está Francia? ¡No puedo! ¡Ah, de puta madre! ¡Ah! Esta guerra me voy a ganar Los enemigos están pillando a nosotros ¡Joder, eh! ¡Está costando! ¡Está costando! Los enemigos han puesto sus manos malditas en nuestro setembro ¡Ah! ¡Batalla perdida, me pone! ¡Sí! ¡No se está costando! Joder, es que vamos a perder esta batalla ¿Quién se están luchando aquí? Pues si, la vamos a perder. Bueno, no sé. La podemos ganar por poco, pero la podemos ganar. Tengo mucho que aprender en esta misión. Nuestra población está rebelde. Nos salimos de una y nos metemos en otra. Señor, nuestro enemigo ofrece paz. Vale, este ha firmado la paz. Y este debería firmar la paz. ¿Alguien de nuevos negocios? Uno de nuestros asuntos ha sido pillado. ¿Estos qué? ¿Van a morir de una puñetera vez o no? Ahora vamos a ejecutar, 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 ejecutar. Ahora el mundo nos va a ejecutar. Señor, un rey musulmán ha aclado el título de calife. Hemos destruido un ejército enemigo. Mi lord, ¿no? Ahora el mundo nos va a ejecutar. Vale. Bien. Vale. Te lo juro, me está volviendo loco, ¿eh? Vamos a intentar declararles la paz Bien Joder Tú me entiendes aquí Mi espada es tuyo, señor Tus ordenes De acuerdo Considera que se ha hecho, señor Uno de nuestros knights no es gobernar una provincia ¿Qué provincia tengo para gobernar? Marsella, mi amigo Ok, vamos a convertir a estos pueblos en soldados Un mensaje diplomático ha llegado Pongo esto Y esto Mierda ¿Puedes confiar en mí? ¿Qué libros? ¿Qué libros? ¡Explausos Más cosas ¿Qué libros? ¿Qué libros? ¿Qué libros? ¿Qué libros? Nos llevamos otro paso en nuestro camino. El Papa ha excomunicado el heredero. ¿Este qué hace? Secuestraría de la rebelión. Parecido rebeldes. Es que si no hay manera... Bueno, vamos. De acuerdo. No he pensado. De acuerdo. De acuerdo. De acuerdo. De acuerdo. De acuerdo. ¿Cuántos rebeldes hay? Hemos recibido una mensaje diplomática. Una mensaje diplomática ha llegado. De acuerdo. 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 Así caballos tengo yo. Aquí. Vale rebeldes. Vamos a venir aquí. A por ellos. ¿Uf? ¡Qué complicadito se ha puesto todo! Luego, ¿esto qué hace? ¿Puedo hacerme todo a la vez? Bueno, voy a meter todo, ¿eh? Todas las mejores del ejército. Creo que no puedo completarse. ¡Por los leales! ¡Vamos a orar! Estoy listo. Las autoridades de la ciudad han sido tomadas, sire. ¿A que me tengo que sacar ejército al final? Este es muy bueno en la infantería y tal, ¿no? A ver. Moral del ejército. Nosotros hemos recibido una infantería y lanceros. Un upgrade ha sido completado, mi señor. Hemos recibido una mensaje diplomática. Un nuevo apóstol se ejecuta a la iglesia católica. Apaciguado al clero. ¡Hostias! ¿Qué ha pasado aquí? ¿Por qué me han bajado tanto los mercaderes? Te juro que me voy a volver loco, ¿eh? Yo flipo. Sire, hemos completado un upgrade. Vale. Lo saqué en Valencia. Vale, tío. Déjame en paz. Eh... No, tío. Vamos a Pamplona. Aquí. Me gustaría hacer esto. La verdad. Pero, bueno, casi no, casi no, casi no hay pasta. Nuestra treasury, mi señor. Claro, gano menos por culpa de esta mierda, tío. ¿Cómo están tan enfadados conmigo? Pasado, tío. Eso yo creo que es porque he matado a alguien. Yo puedo hacerlo fácilmente. Vale, vamos a expandir comercio. Una nueva construcción ha sido terminada, mi señor. Bien. Construcciones terminadas. Vale, macho. ¿Os cuesta acabar con estos? Una barbaridad. Esto va a ser solo infantería. No le voy a poner caballería. Cuatro infantería pesada y dos de piquedos. Cuatro infantería pesada y dos de piquedos. Hemos ganado favorito con nuestra nobilidad. Señor, una armada rebelde ha sido derrotada. Hemos llevado a los invaderos enemigos. Hemos desplazado a nuestros mercantes, señor. Esto es una buena estrategia. Algunos de nuestros pueblos no son governos, señor. Vale. Venga, gobernalo tú. Hay uno esparciendo la cultura. Y lo que necesito es que tú me hagas lo de la punitera religión. Así no. Casi no es caro ni nada. Bien. Me flipa, es Castilla Que no he conseguido conquistar Ni con Ni con Postela Ni nada de los almohades estos Cuídate Hombre, está lleno de apaciguar al clero, la verdad Vamos a ir apaciguando al clero Vamos a mejorar esto Suerte con la vida Vale, necesitamos pasta Vale, la cosa es Que necesitamos un tiempo sin guerra Para mejorar Nuestro Nuestra vida Aquí, quiero mejorar esto Necesitamos pasta, tío Es que no tengo pasta Bien Tenemos un Tío, que es un espía O sea, tú me dirás Vale, genial La nobleza Campesinado No, no, o sea No voy a unir a ninguna guerra Y ahora vamos a ahorrar pasta Este espía nos lo podemos fumar Si es que no lo tengo haciendo nada ¿Tienes un plan para mí, señor? Bien Me gusta este trabajo Está bien Está bien, que te guste tu trabajo Está bien, es de los salmos Sí, sí Madre mía, es que tienen Lo que no está escrito a los tíos estos Bueno, bueno Es que todo esto tienen Válgame Dios Jesús Hay que reventarles Bueno Por lo menos Aragón ya empieza a ser grande Aragón, ojito A ver quién se mete con Aragón ahora Vale Marsella Marsella, ¿qué tiene, tío? Marsella es que no tiene nada Marsella sí que es para hacer esto No, vamos a ahorrar Vamos a ahorrar Necesitamos ahorrar Vamos ahorrando bastante pasta ya No me voy a meter en guerra con nadie Importación lucrativa ¿Y por qué todo el rato de importación? Vale Vale, 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 vale Y aquí tengo cuatro bienes Ventajas del reino 0 de 8 Las ciencias buenas, sí Ahora victoria Vale Vale Pues Seguimos aquí ganando pasta Es que tampoco ¡Eh! Ahora a hacer esto Vamos con Murcia 80% de probabilidad Como no lo consiga, macho Es para matarnos Tío, lo heavy es Que estamos todo el rato mal de pasta Uy, va ¿Qué ha pasado? ¡Nos oro, sire! ¡Wow! El Papa ha llamado por una cruzada Vale, que sí Vale, que sí Que me da igual la cruzada Eh, tenemos que Seguir expandiendo No sé Así hablando Aragón está aquí Ahí vamos Cuño Vamos a tener 5.000 de fama ya Van ganando Vamos a aceptarlo Vamos a hacer la familia real Vale Genial Porque la peña Estaba haciendo un dolor de muelas ¿Eh? Todo esto Vale Ah, pues nosotros Seguimos aquí A ver, ¿qué ejército no tiene suministros, macho? A una vez Estoy listo Considerélo hecho, sire A una vez Vale Si ya me dejáis sin par Eh ¿Qué más? 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 Más princesas Más princesas Suerte Voy a gastar tanto dinero ahora ¡Ojo de los mercaderes, tío! Tenemos problemas con ellos, ¿eh? Nuestro clérigo Haba falso de mostrar El camino derecho A algunos de los heathens En nuestro reino ¿Cómo puedo servir a ti? ¿Qué es esto? ¿Ahora te voy a estar esperando? No nos gobierne. Pasar al siguiente votante. 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 Esto me lo podían explicar, ¿no? Nosotros me han encomendado mandarme un anime que votemos en contra de Hungría. ¿Cómo se vota en contra? ¿No se vota en contra, la verdad? Vale No sé cómo se vota en contra Pero ok ¿Qué pasa aquí? Joder 80% de probabilidades tenía Y no lo consigue, macho Es que es de coña Se hizo una mala suerte con lo de la religión El otro se me ha muerto aquí Ah, convierte Mierda ¿Tú qué? Mejorame esto entonces Lo tengo para mejorarlo Son leales ajenas, va No a Aragón Bueno, es que tolosa me la voy a quedar O sea No sé No sé a qué aspiran La verdad Vamos a conquistar toda la península ibérica ¿En qué año estamos? Hostias Acabo de darme cuenta Que no pone el año en ningún sitio Ha vuelto a fallar, tío Sevilla Ojalá Bueno, vamos a ir por Sevilla Pronto Aunque yo creo que teníamos esquía por Lisboa. Lisboa por Porto. Vale. Bueno, seguí esperando, chicos. Si es que ahora no hay más. Estamos recomponiendo la estabilidad del ejército. Vale. Recomponiendo la estabilidad del ejército. Bueno, estabilidad del reino, no del ejército. ¿Qué cojones? Tío, es increíble. A ver, ¿qué me han mandado? Déjame en paz. Que no quiero guerras, tío. Le tengo que... Tengo que... Bien. 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 Palma ya es de nuestra religión. Ah, pues no. Ah, Murcia. ¿Y ahora qué está haciendo? Ah, vale. Guay. ¿Rosucos comerciales? ¿No? Igual al clero. No lo necesito. No. La verdad. Lo que me preocupa son los mercaderes, tío. Estoy listo para negociar. Las armadas de crusader fueron derrotadas en la batalla. Hemos sucesivamente convertido la religión de una provincia. La provincia aplaude nuestras acciones recientes. Tengo ganas de saber. Un mensaje diplomático ha llegado. El cleric fue sucesivo en convertir la religión de una provincia. Hemos mejorado nuestra opinión con la clergia. Esta misión fue una falla. Un día bendecido. No voy a gastar mi dinero en esto. ¿Qué te preocupa? Voy a cerrar este camino hermoso. ¿Qué ha pasado? Tócate los huevos. Tócate los huevos. Tócate las narices. Vale. Deberíamos ayudar a estos. Yo tengo el ejército yo. Aquí. Vamos a traerlo aquí. Aunque sea dar por culo por aquí y conseguir cosas. ¿Qué es tu deseo? Nuestro princesa ha crecido y puede aprender nuevas habilidades. Bien. Es un espía. Así que vamos a meterle cosas de espía. Vale. Vamos a aceptar. O a la guerra. Tus deseos han sido cumplidos, mi reino. Reino destruido. Los gallegos están contentos. Exportes y importes son mi segunda naturaleza. Exportes y importes son mi segunda naturaleza. Sí. 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 Vamos a casa por Navidad. Que yo me las prometía muy felices. Sí. 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 No te desplazas. No te desplazas. No te desplazas. No te desplazas. Buah, si no hay dinero Vamos a bajar la Zaragoza Que hay tropas Hay tropas Yo para allá me meto en una guerra Que no puedo hacer nada Por cierto, ¿y Castilla va a hacer algo o no? Porque Castilla ¿Con quién están en guerra? Ah, que están en guerra con estos Y no con... No, si ya Que no se ha metido Castilla en la puta guerra Estoy listo Que cuesta pasta Estaría bien que el mercader Estaría bien que el mercader Me traje los 6.000 de pasta Me hago un ejército nuevo A una vez Tiene 3.500 Vamos a atacar aquí Rino destruido, vale Bien Bien Bien, éxito del mercader De puta madre Vale Buenísimo para hacer esto Y nos vamos Y este ejército Entonces mejor Nos lo traemos aquí Vale Bien, 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 bien Estamos yendo por ellos Mi herida es tuyo, señor Bien, a la ataque No de desprender No de desprender No de desprender Ah... No puedo hacer eso ¿Por qué? Ahora no tengo libros Vale, ¿y cuánto cuesta hacer esto? Si tengo cuatrocientos, pues es que cada vez cuesta más. A ver, mis tropas son mejores que esas. ¿Aquí qué tiene? Me podría enseñar cuáles son las putas tropas, ¿no? Baja a cero. Cincuenta. Ah, porque no tenía arqueros, entonces hasta que ha llegado a mí, ya... Suerte. Aunque no lleva el caballería aquí, igual esa está peligrosa. No llega, ¿no? Llega, llega, llega. Vale. Pues chicos, yo creo que de momento esto vamos a dejarlo por aquí. Esto sí que hay que meter la caballería. Así que nada, espero que os haya gustado este episodio. Dadle like si no se haces, suscribiros al canal si no estáis. Y nos vemos el próximo día con más. Siempre hacéis estar con vosotros. Yo soy Vinaman y recordad que no todos los servidores llevan capa. Bye, bye.